Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Albornoz y hoy vamos a estar hablando de Sherlock una serie que se impone a pesar del tiempo como una de las mejores series de la historia Así que, the game is on ¡Arrancamos! Antes de empezar con el análisis les recordamos que pueden suscribirse al canal Poner me gusta en el video si les gustó particularmente este video de Sherlock o tocar la campanita para saber cuándo sale nuestro próximo video Ahora sí, sin más The game, Mrs. Hudson, is on Para arrancar a hablar de Sherlock tenemos que hablar de un montón de puntos fuertes los cuales tiene la serie entre los cuales vamos a ir detallando a lo largo de este análisis Principalmente vamos a entender que en sus cuatro temporadas la serie tiene un nivel y conserva un nivel de principio a fin de los capítulos más allá de que haya algunos capítulos que estén mejores que otros De hecho, a futuro vamos a estar haciendo un ranking con los mejores capítulos de esta serie Así que empecemos a ver cuáles son los grandes puntos fuertes de que hacen que Sherlock sea memorable Steven Moffat y Mark Gatiss son grandes admiradores de Sherlock Holmes Durante mucho tiempo estuvieron discutiendo la realidad de poder generar una adaptación de este personaje Ellos también son coautores de varios capítulos de Doctor Who Mark Gatiss, Steven Moffat y la BBC retoman la idea de un Sherlock absolutamente grande pero que hace así chiquito con sus problemas de sociabilidad y quién sabe si por padecer Asperger Sin embargo, acompañamos desde el primer capítulo hasta el último la humanización de este personaje y en este caso podemos hablar de el arco que realiza todo el personaje de principio a final de la serie Obsesivo, pulcro, perfeccionista, engreído e insoportablemente simpático ¿Quién más que su propio Sancho Panza, John Watson será capaz de acompañarlo en la investigación criminal? La serie está formada por cuatro temporadas con tres capítulos de 90 minutos cada uno siendo cada uno de ellos escritos por Steven Moffat, Mark Gatiss o Steve Thompson quien escribió solamente en las primeras tres temporadas Los directores que han trabajado han sido Paul McGeaghan, Eurus Lin, Toby Hines, Jeremy Lovering, entre otros Sus protagonistas son Benedict Cumberbatch en el papel del asesor Sherlock Holmes y Martin Freeman como el Doctor Watson El reparto lo completan Una Stubbs como la señora Hudson Rupert Graves como Greg Lestrade Luis Ridley como Molly Hooper Mark Gatiss, el creador como el hermano mayor de Sherlock, Mycroft y Andrew Scott como Jim Moriarty Otro punto fuerte de esta serie son las actuaciones quizás uno de los puntos más fuertes de la misma Benedict Cumberbatch y Martin Freeman eran dos actores que fueron llenando sus agendas con el correr de las temporadas A medida que se fueron llenando las agendas de estos dos actores se empezó a complicar la realización de las diferentes temporadas de la serie pero al comenzar esta serie ninguno de los dos era sumamente conocido de hecho los creadores comentan en varias entrevistas que desde un primer momento siempre tenían a Benedict como Sherlock pero hubo varias opciones para Watson según los directores cuentan que Sherlock tenía que tener una cierta presencia una cierta elegancia ser de esas personas que entran a una habitación y son miradas pero sin emitir juicios pueden ser miradas por bien o por mal Benedict Cumberbatch presentaba muchas de estas cualidades y luego de 10 pruebas con diferentes Watson llegó Martin Freeman lo que terminaba de armar este dúo los anteriores actores habían sido rechazados por ser muy sumisos al personaje de Sherlock o estar a su altura como ser Matt Smith, uno de los Doctor Who quien audicionó para el papel de Watson cosa que si no pasaría con Benedict Cumberbatch y Martin Freeman era una dupla que cumplía con todos los detalles que buscaban los creadores para esta serie la virtud de esta serie no solamente la encontramos en la actuación de sus protagonistas sino que es súper importante poner el ojo en cada personaje secundario que aparecen a lo largo de todas las temporadas de esta serie quienes van enriqueciendo y van ayudando a que crezcan continuamente nuestros personajes protagonistas todas las actuaciones de estos personajes secundarios están súper bien logradas todos los personajes tienen un desarrollo a lo largo de las temporadas desde Moriarty, interpretado de una manera increíble por Andrew Scott que va encontrando más minutos en pantalla con el correo de los capítulos y lo interesante de este actor es que no tiene ningún miedo a romper con estereotipos de actuación manteniendo comportamientos que en un comienzo pueden parecer excesivos pero al ir avanzando y conociendo el rol componen con todo lo que es el recorrido que este actor decidió investigar para Jim Moriarty lo mismo sucede con los demás actores de la serie unas tubes como la señora Hobson Rupert Graves como Gret Lestrade Luis Brindley como Molly Hooper y Mark Gattis como el hermano mayor de Sherlock Mike Cross Holmes Mary Elizabeth Watson está interpretada por Amanda Abington Otro de los puntos fuertes de esta serie es el guión la adaptación, la serie no tiene miedo a romper hacia una adaptación moderna sin perder la esencia de los capítulos de las novelas originales mientras vemos la serie no nos causa ninguna contradicción verlo a Sherlock twittear o a Watson estar súper ocupado escribiendo sus aventuras en un blog tampoco nos parece extraño ni extrañamos la pipa de Sherlock decisiones que son reemplazadas por interesantes parches de nicotina que hacen que el personaje tenga una adicción a su trabajo y terminen de componer desde el inicio de la serie estamos casi siempre viendo todo lo que sucede desde el personaje mundano de Watson que es con quien más nos podemos sentir identificados claramente porque no podemos estar a la altura de Sherlock mientras miramos con amor y asombro a Sherlock cómo trabaja con su palacio mental y cómo poco a poco se va humanizando gracias a la interpretación que van teniendo junto al resto de los personajes Sherlock es un gran ejemplo de duración de capítulos de serie porque nos demuestra que si algo se hace con amor, calidad y mucho trabajo puede durar lo que tenga que durar no estaríamos asistiendo a estas micro series que están apareciendo últimamente básicamente porque cada capítulo de Sherlock dura 90 minutos la serie se toma el tiempo necesario para contar lo que tiene que contar no solamente eso sino que hay algo de la velocidad a la que avanza la serie que toma al espectador como un par no cree que el espectador es un estúpido al cual tiene que darle todo servido sino que la serie alcanza una velocidad donde el que la ve tiene que estar atento como para tratar de adelantarse a las deducciones de Sherlock y en esta sana competencia terminamos jugando junto a los personajes el juego de la deducción al que somos invitados así esta serie garantiza totalmente la empatía con los personajes que la transitan uno de sus puntos más exquisitos son los villanos uno de los puntos más fuertes de esta serie es que a lo largo de todas las temporadas tiene villanos memorables acá radica uno de los puntos más importantes de la serie tanto Moriarty como Charles Augustus Magnussen interpretado por Lars Mikkelsen hermano de otro brillante actor Matt Mikkelsen que tienen motivaciones, no son planos también en la última temporada tenemos la presentación de Toby Jones en un papel sumamente brillante que está a la altura de Sherlock todos estos villanos tienen motivaciones, no son planos sus actores no tienen miedo a probar a pasar por escenas donde todo lo que hacen por momentos rompe estereotipos para conformar parte del comportamiento de sus personajes y eso los hace particularmente atractivos, odiados y admirados a la vez porque están a la altura de Sherlock por último uno de los puntos más fuertes de esta serie es la edición y el diseño de producción la edición de esta serie refuerza la apuesta de la adaptación y termina imponiéndose como una marca registrada de los creadores que por momentos podemos ver en su nueva producción de Drácula algo que ayuda a la edición de esta serie es a no tener que sobre imprimir ni subrayar algunas deducciones que está haciendo el protagonista donde con diferentes recursos ingeniosos que tienen los creadores logramos ver las diferentes deducciones de Sherlock a través de increíbles efectos de edición las transiciones, no solo las imágenes sino también los sonidos ayudan al dinamismo que posee la serie basado en la velocidad de la mente de Sherlock y nos permite ser parte e ir deduciendo con él y Watson cada paso que dará el criminal de turno Sherlock es una serie que tuvo 4 temporadas que arrancó en el año 2010 y terminó en el año 2017 4 temporadas, 3 episodios moderna actualización del mito de Sherlock Holmes ambientado en Londres del siglo XXI sus insuperables habilidades de deducción y su arrogante distanciamiento emocional le convierten en el perfecto detective junto a su insuperable compañero John Watson hablemos de la probable quinta temporada o no y luego yo les doy mi opinión para esto vamos a recorrer algunas de las declaraciones que hicieron tanto su creador como los protagonistas entre varias entrevistas los creadores comentan Mark Gatiss y yo hemos empezado a elaborar las tramas de lo que podríamos hacer en el futuro hemos dibujado todas las tramas de la cuarta y la quinta temporada las ideas que tuvimos ese día creo que son las mejores que hemos tenido luego hubo ciertos problemas para realizar las agendas de todos los implicados lo cual llevó a la realización de un episodio especial que se emitió el 1 de enero del 2016 estrenándose así la cuarta temporada un año después entre otras entrevistas tenemos ahora las entrevistas de los protagonistas que dijeron lo siguiente Martin Freeman en marzo del 2018 llegó a declarar que ha dejado de ser divertido hacer la serie por la presión que sentía por parte de los fans siendo respondido poco después por Cumberbatch de forma bastante contundente es bastante patético si eso es todo lo que hace falta para que no quieras tener contacto con tu realidad por las expectativas no sé no tengo que estar necesariamente de acuerdo hay un nivel de obsesión donde los fans se apoderan de la franquicia a pesar de que somos nosotros quienes las estamos haciendo sencillamente eso no me afecta del mismo modo debo decir es importante recordar que durante algunos momentos cuando estaban en rodaje de las últimas temporadas de Sherlock las locaciones se llenaban de fans que no permitían que la serie se siga rodando con normalidad por lo cual algunos días de rodaje tuvieron que ser pospuestos yendo al final de la cuarta temporada Sherlock tiene un sobresaliente final quizás no es su mejor capítulo comparándolo con el resto de sus temporadas pero tiene un final emotivo en el cual vemos casi completamente la humanización del personaje de Sherlock por lo cual a mi forma de ver puede llegar a ser bastante complicado que la serie continúe aunque no perdemos las esperanzas así que gracias Sherlock por estas cuatro increíbles temporadas y si hay una quinta obviamente será bienvenida, analizada y super vista en este canal como todos nuestros seguidores y si no hay una quinta temporada eso también está muy bien porque pueden revisitar una y otra vez las cuatro temporadas de Sherlock donde van a seguir encontrando cosas que los van a mantener entretenidos y super atentos a lo que está haciendo nuestro detective y su amigo John Watson así que The Game is Never Over muchísimas gracias por ver este video y como siempre les decimos si quieren seguir y bancar este canal suscríbanse, pónganle me gusta a este video toquen la campanita para saber cuando sale nuestro próximo video compártanlo en las redes, eso nos ayuda un montón y también pueden colaborar con nosotros en Patreon o Mercado Pago y si no podés, como te dije previamente compartí el video en tus redes que eso también nos ayuda un montón eso fue todo en esta hermosa reseña sobre una gran serie como es Sherlock muchísimas gracias por ver este video, chau fue que David Lory y su esposa se tenían que mudar de su casa que tenían en Texas a Los Ángeles David Lory no quería mudarse de esa casa por más de que no era una casa que ellos habían comprado sino una casa que alquilaban porque tenía un vínculo con todos los sucesos que habían sucedido ahí que era básicamente que él se había casado ahí y era la primer casa que obtenían junto a su pareja entonces le surgió la pregunta de ¿por qué tenemos este tipo de vínculos con algunos objetos o espacios físicos? por lo cual llamó ¿qué es ciertoEZ? ¡ można ez! ¡gordi! ¡gordi! ¡sab popular��게! ¡sababy! ¡com z ¿ci ¡c